Me falta calle, un podcast del pringado de Sergio Macías, en póndimo, 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 no podimo, en póndimo, por cierto lo que dice aquí, con que mi hermana. Muy buenas a todos y bienvenidos, ahora sí que sí, al último episodio de la segunda temporada de Me Falta Calle, o igual el último episodio de Me Falta Calle en general, porque igual el programa se va a la mierda y aquí nos quedamos. Estoy un poco nervioso porque es la última vez que hago esto, pero voy a entonar la voz, hoy ha venido a hacer el ridículo, ¡Víctor Sandoval! Tú lo has dicho, hoy va a ser tu último episodio, porque estoy yo aquí y la vamos a liar, parda. La vamos a liar, parda. Y yo creo que va a ser el último en póndimo, el último en mío, en ten, el último en España, nos van a echar. No, por favor. Como empecemos a echar lengua. Yo ya tengo demasiados issues con el despedido de Víctor. ¿Demasiado? Sí, sí. Issues. ¿Issues qué es? Cositas. ¿Se llama issues? Issues. Estos se utilizan en psicología, ¿no? Dani, que está aquí. Pues yo es que psicología, la verdad, es que… Trabajamos poco. No, no, me la han trabajado a mí mucho porque he tenido muchos psicólogos, pero yo no la he trabajado. Yo este año la he vuelto a trabajar, gracias Patricia, desde aquí, sin ti este programa no hubiese salido adelante. Tienes una hermana gemela y todo, ¿no? Te has tragado todo el programa, qué tío, qué tío. Yo me lo trago todo lo que es visual, porque el resto estoy como albacarrillo últimamente. Tengo que decirte, Víctor, ya te lo he contado, pero necesito que la gente lo sepa. Hoy estoy un poco raro. No es que esté nervioso, que un poco. Estaría normal. Vengo de urgencias, tengo unas migrañas que la vida me habían dado. Y lo mejor de todo es que he ido a la farmacia diciendo, un paracetamol, chica, y a tu casa. Y le digo a la mujer de la farmacia, tengo que presentar un programa a las tres. Sálvame. Y me dice, o sea, sálvame no. Sálvame de esta situación. Y me dice, ¿de qué es el programa? Y le digo, un podcast con Víctor Sandoval. Y me ha dicho la farmacéutica, vete al hospital. Totalmente. ¿No te han mandado propósoles mena? ¿Cómo va, Michael Jackson? No sé lo que me han chutado. Estoy completamente drogado. ¿Sí? Así que o me sale divertidísimo o me desmayo en directo. Un poco como la mujer esta de Jesulín que iba al programa que tú estabas antes. ¿Me puedo marcar un eso? Márcatelo. Gran contenido, poca salud. Yo creo que están cambiando mucho los contenidos de los programas. ¿Tú crees? Yo creo que la gente se está espabilando. Y ya no quieren tanto conflicto, ni tanto matón de barrio en los programas, ni tanto ogro. No quieren tanto ogro. Yo creo que quieren una cara más amable y más divertida. Pero ogro, últimamente Fiona está en el top. Ogra. Ogra quieren mucha ogra. Pero al marido de Fiona no le quieren en ningún sitio. Yo le detesto. Lo odio. No diré nada. Lo odio, odio. Odio, Visteral. A mí no me gustan los ogros. No me gusta la gente que grita así. A mí tampoco. No me gusta la gente que pisa. Y no es que pise fuerte en la vida, que es lo que hay que hacer. Pisar fuerte en la vida. Sino que pisa para aplastarte. La odio. Fíjate que normalmente te dice... Pero Dios la va a poner en su sitio a toda esa gente. Hombre. Porque estamos ante el fin del mundo. Bueno, por lo menos ante el fin de vaya calle. A cada cerdo le llega a su San Martín. Sí, lo que pasa es que San Martín no tiene tanto trabajo. Porque tiene tanto cerdo. Que me parece a mí que vamos a comer jamón durante mucho tiempo. Vaya, por Dios. ¿Te gusta el jamón? Lo odio. Lo odio. Pues vaya, estamos jodidos. Porque viene del cerdo. Ah, claro. Y si no me gusta el cerdo, no me puede gustar el jamón. Eso es verdad. Te tengo que hacer una pregunta. Se llama coherencia. Cosa que mucha gente no tiene. Este hombre va a hacer episodios. Menos mal que no puedo hablar de que estoy drogado, perdido. Porque le voy a dejar el micro. Se queda con el programa. Yo es lo que tengo. Y despacho en cinco minutitos. ¿Sabes lo que me dijo Santiago Segura? Que soy un monólogo de mí mismo. Eres un monólogo. Pero eso me encanta. Es una pedazo de descripción. Sí, pues la dijo Santiago Segura, que es un genio. Claro que sí. Eres un monólogo de ti mismo, chaval. Pues así soy. Que vamos a ver. Estás en el banco de Me Falta Calle. No me digas. La pregunta es evidente. ¿A ti te falta calle? No, a mí no me falta calle para nada. Yo creo que no te falta calle tampoco. La necesito. ¿La necesitas? Sí, es vital para mí. La calle. Tú la trabajas últimamente mucho, mucho reportaje. Sí, la intenté trabajar de joven, fíjate. ¿Ah, sí? Sí. Lo que pasa es que nadie me quería. No pagaba nadie por mí. Mira, fíjate tú por donde que me siento yo un poco identificado con esto que estás diciendo. Me refiero a nadie. O sea, no me contrataban a ningún lado. Me costaba mucho, pero también era un poco por timidez. Porque yo llegaba a un casting, por ejemplo, porque yo al principio quería ser actor. Entonces yo llegaba a un casting y cuando veía que había alguien más alto que yo, alguien más guapo que yo, alguien que tenía un apellido que yo no tengo, porque eran hijos de... Entonces yo era como, bueno, voy a comprar algo, ahora vengo. Me iba y me iba a mi casa. Y por eso te digo que la verdad es que me sigue faltando mucho calle. Bueno, pero vamos a ver. Hay una cosa con la que no te falta nada de calle. Yo no hubiera hecho lo que hiciste tú el otro día, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me hubiera muerto de vergüenza. Por eso le di tanto valor. Muchísimas gracias. La verdad que tengo que decir... Explica lo que hiciste. Es que sabes lo que pasa. Porque desde luego es muy atrevido. Esto... Hacer eso en una rueda de prensa delante de tanta gente. Es que te amo. No, perdona. Es de tener unos cuyons, como os dicen en Cataluña. Cojones, como dicen en el resto de España. Es que no es de tener cuyons. O huevos. Es de ser un hombre al borde de un ataque de nervios. Este programa es Mi Hijo. Me ha costado estar aquí. Es que... Bueno, pues ya lleva tres años el niño. Bueno, pero... ¿O tres temporadas? No, esta es la segunda. ¿La segunda? Es la segunda. La primera fue Independiente y esta es con Podium. ¿Y cómo te he visto con los abuelos y con todo? Ah, pero... ¿Cómo has visto eso? No, no. Eso fue un vídeo que hice con mi abuelo porque le quiero mucho y quería entrevistarle. Pero fue hace un montón de años. Pero es la segunda temporada. Yo veía que el programa se me iba a la mierda. Me salió esta oportunidad increíble. Pero te va a pasar mucho. Tranquilo. Y dije... De verdad, yo estaba sudando. Y dije, o lo hago o me voy a la calle. Igual me voy a la calle, pero por lo menos lo he hecho. Pero es que te vas a ir a la calle de muchos sitios muchas veces. Mira, nosotros, fíjate. Yo me he ido a la calle cuantas veces ya. Se me pierde la cuenta. Es que a ti te sobra calle con los despidos. Totalmente. Tú los tienes manejadísimos. Pero es porque en la vida, para empezar algo nuevo, te tienes que ir de otra cosa. Y nuestra profesión siempre es empezar algo nuevo porque la gente se cansa de ver siempre lo mismo. Entonces, es normal que a lo mejor se te acaba la calle, pero empieza el callejón. Y tienes otro podcast o un programa que se llame El Callejón. O Callejeando. O yo qué sé. Ni que me faltase. O que ni te faltase. O un callejón. ¿Sabes? O sea, que todo nace para morir. Nosotros también. Entonces, no nos tiene que doler que una cosa se acabe. Al revés. Ya. Va a venir algo muchísimo mejor y todo pasa por algo. Entonces, a lo mejor tampoco te agarres tanto a quiero seguir con esto, quiero seguir con esto. Porque a lo mejor lo que tienes que seguir es con otra cosa. Aunque sea en Podimo, que es maravilloso. A mí es la que más me gusta. Muy bien. A mí también. A mí también. A mí también. No es peloteo, pero casi todo lo que he hecho lo he hecho con Podimo. Muy bien. Hay otra que… No voy a dar el nombre, que si no, ya empiezas. Me voy a callar. Pero hay otra que se parece de nombre y no me gusta nada. La veo muy pija. La veo muy… A mí sí me gusta, ¿eh? A mí no me gusta. Porque también hay… A mí sí me gusta porque es que todos los contenidos son muy diferentes aquí. Estos son como más libres, como más gamberros. Ya, eso sí, es verdad. Es como más transgresor. Y yo soy transgresor. Yo era pegamoide. Vuelvo a repetir. Cuando tus padres no estaban ni pensando en que te querían tener ni se conocían ellos, yo ya estaba con una cresta y por la calle. Qué tío. ¿Sabes? Entonces, es que no. O sea, no. Qué tío, qué tío. No, 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 no. A mí este Podimo me parece más transgresor que el otro, que es más… Clasicorro. Es como más para Vicky Martín Merrocal y cosas así. Pues si Podimo quisiese, yo podría seguir aquí mucho tiempo. Y es un poco de lo que va este episodio. Si eres transgresor, seguramente serás. Claro que sí. Si te vuelves Clasicorro, te irás con Vicky. Claro que sí. Porque tú cuando… Yo, la verdad, pues que… Bueno. No hablaré de Vicky Martín Merrocal. No me voy a meter en ese verenjenal. No, me quiero mucho. La tengo mucho cariño, pero es muy pija. A mí me cae muy bien. Es muy de… ¡Or! ¡Or! Y yo te hago lo que sea. ¡Or! Pero… Para el otro. Siento que tiene comentarios o pensamientos igual un poco… Pues del otro. Chapado a la antigua. Pues ahí estamos. Pues te has definido la otra. Pero tío… Podimos no está chapado a la antigua. No es lo mismo ser pijo. Yo soy un poco pijo. Y no es lo mismo. No, eres muy pijo. Muy pijo tampoco. Pero muy… Sí, eres muy pijo. ¿Qué te parece que hoy vengo de Fife? A mí me pareces muy pijo. Hoy vengo de Fife. Pero es que el ser pijo no es malo. Pero se puede ser pijo y tener una mentalidad más progresista. Pero ser pijo es ser niño bien. Claro. Entonces, eso no es malo. Sí. Yo no he dicho pijo. He dicho clásico, horror, antiguo. Sí, eso sí que es. Pero tú no eres clásico, horror, antiguo. No, soy. Ahora también le llaman pijo a los que van como los hijos de la duquesa de Feria. Se llama, ¿no? Natia Pascal es la duquesa de Feria. Ya no sé ni quién es. Sí. ¿La duquesa de Feria? ¿Es duquesa de Feria? Sí, es duquesa de Feria. Tengo que decir que el nombre es brutal, ¿eh? Duquesa de Feria. Sí, porque le gusta una fiesta. Además, de verdad, al marido le gustaba más. Pero esos niños, por ejemplo, son pijos, pero antiguos. Yo antiguo no soy. ¿El Onieva? Sí. Es un pijo antiguo. Y un infiel. Y un infiel. Me da igual. ¿Qué opinión tienes tú de los infieles? A mí me da igual, mientras no lo seas tú. Sí. Que sean los demás lo que quieran. Pues ya está. Va la conciencia de quien lo hace. Efectivamente. Y va a la… Es como un cielo ganado para el que lo sufre. Que sí. Yo te iba a decir, hablando de los despidos, el año pasado, ya lo dije yo en la rueda de prensa, el año pasado echaron a vosotros. Yo estoy ahí al rote. No hemos dicho lo que has hecho. Que sí que lo sale. Porque mira, es que te cuento yo porque la gente ya lo habrá hecho y si no lo ha hecho lo hacéis ahora. Yo voy a sacar doble episodio esta semana. Uno el lunes, con todo el contenido de la rueda de prensa. Un pedazo de reportaje, hablando contigo, con Belén, con Patiño. Pero te digo que no saben lo que has hecho tú en la rueda de prensa. Sí, porque sale en el episodio del lunes. Yo le llevé a todo mi currículum. O sea, ¿lo vas a meter? Sí, claro. Claro que sí. Es la primera vez que lo metes. Sí. Eso sí. Esto sale el lunes y esto estará saliendo el miércoles. Entonces yo le llevé a todo mi currículum, porque como me echan de pódimo… Que no lo sabes todavía. Que no lo sé, pero tiene pinta, Víctor. Bueno, dependerá de ti. De repente el contrato no te viene bien. Y dices, pues mira, por aquí no. Este señor que no se siente aquí. Todo puede ser. Y ya está. Y entonces hacemos el contrato, pues como sea. Todo puede ser. Haz cuenta que los vetos existen. Hazme caso. Ya, ahora hablamos de eso. Hazme caso. No, no voy a hablar de eso, pero que los vetos existen. El caso es que yo le llevé mi currículum. Y entonces al final comenzamos a Víctor porque… No, no, porque fui el último recurso. No, fuiste el último. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Háganme caso a mí! ¡Qué mentira! ¡Mentiroso! Se lo dijeron a Lidia, a Belén, a María, a… Bueno, a todos los que estaban allí. ¡Hasta Mélico Macho! ¡Hasta Mélico Macho! ¡Hasta Mélico Macho se lo dijeron! Y dijo Mélico Macho. Esto es mentira. Pero yo, si te puedo llevar unas cremas o si te puedo llevar algo, que hablemos de lo mío. ¡Mélico Macho que me va a traer la viagra femenina, Mélico Macho! Sí, eso… ¿Ves cómo es verdad? ¿Te acuerdas que te lo dijo? ¡Pero que me da igual la viagra femenina! Pero te lo dijo. Me lo dijo, es verdad. Te lo dijo, le dijo, vale, si voy a hablar de la viaga femenina, sí. Y le dijo, no, es que me falta calle y tal. Y dijo, no. Y entonces yo pasaba por allí y como Marta Arriesco se separó un poquito, dijo, ven aquí. Tú te vienes. Y dije, vale, contigo sí, qué guapo. Muy bien. Te pareces a Raúl Alejandro. Y entonces me dijo, este me quiere. Porque lo he visto yo en un podcast, que lo has dicho, que todos los que te dicen que te pareces… Pero Raúl Alejandro no, Raúl de OT. Ah, Raúl de OT. A Raúl Alejandro ya me gustaría parecerme. ¿A Raúl Alejandro o no? No, no, no. ¿Y quién es Raúl Alejandro? El de la Rosalía, tío. ¡Ah, qué horror! ¿Cómo te vas a parecer a ese kinky? No. Ay, no, por Dios. ¿Y quién es el otro, Raúl? Uno de Operación Triunfo. ¿Eso todavía lo emiten? Pues sí. ¿En qué cadena? Ahora en Amazon se han basado también a los… Ah, en Amazon Prime, eso. Eso yo lo tengo para que me traigan los paquetes. Sí. ¿Te traen el paquete y te traen al chico? ¿Tú cómo es? No lo sé. Te cantan. Te traen un paquete y te vienen cantando siete. ¡Ah! Qué cosas. Mira, me lo están poniendo ahí. Ponme a Raúl que este hombre lo vea. Este chico… No me parece nada a ti. La gente me dice que sí. ¡Qué horror! Es muy guapetón, hombre. ¿A ti te gustan así? No, pero me parece guapo, ¿no? Hombre, si se parece a mí, no te voy a decir que es feo. Pero si es el niño pequeño, ¿no se parece a ti? ¿De dónde has sacado eso? Bueno, vamos a ver. Déjame que reconduzca la entrevista. La gente ve peor que el señor ese calvo que está en la tele. Y cómo… Que dice que tiene que ir a la cosa de esa. Ay, por Dios, qué horror. Vamos a ver. Tú despido, que cómo lo viviste, que llevo diez minutos para preguntarte. ¿Despido de dónde? De Mediaset. Que a mí no me han despedido de Mediaset. A mí no me renovaron el contrato y punto. Pues eso, bueno, la no renovación. ¿Cómo la viviste tú? Como tantas. Mira, yo la primera vez que entré en Mediaset… Bueno, Mediaset no. Era Yes Music. Uy, Yes Music. Yes Music. Bueno, Gestevisión Telecinco. Al final te vas a operar de un triunfo tú, ¿eh? Estoy, estoy. Madre mía. Que era Gestevisión Telecinco. Fue en el año 93. Y me echaron en el 95. Bueno, no me echaron, ¿no? Entró Berlusconi. Y todos los que estábamos allí nos fuimos a la puta calle. No había ni nacido yo. Pues fíjate tú. Yo ya estaba crecidito. Y ya había hecho lo que tú has hecho hoy por primera vez. Entonces, de ahí me pasé a hacer relaciones públicas de discoteca porque no me contrataban en ningún lado. Luego me fui a Telemadrid. De Telemadrid me fui a Antena 3. De Antena 3 me fui a Telemadrid otra vez. Después a Telecinco. O sea que mis contratos han ido terminando en muchos sitios. ¿Y de tus compis quién lo ha pasado peor con todo esto? Yo no lo sé. Yo creo que Patiño, ¿no? No lo sé. ¿Has pasado peor de qué? Jolín, con todo el tema. Económicamente yo. Sí, pero te digo. Económicamente yo. ¿A nivel ego? ¿Cuándo te echan? Económicamente yo. Y a nivel ego, como yo no sé, el ego de cada uno, eso que lo hablen ellos. Yo, económicamente, yo. Yo hablé con Patiño el otro día. Aunque hay gente que, teniendo las deudas que tienen, yo creo que tendría que pasar lo peor. ¿De ni que fuéramos? No, gente que tiene deudas, digo yo, que tendrán deudas, por lo menos parece. Y lo tendría que pasar peor. Sin embargo, siempre pasamos peor. Los que somos más claritos lo contamos todo. Oye, qué calor tenéis aquí, ¿no? Sí, hace calor, ¿eh? Sí, es que estamos a 44 en la calle. Aquí podéis poner aire acondicionado, digo yo. Si se puede, no se puede, ¿verdad? No se puede por el ruido. Por el ruido. Pues voy a empezar a emanar agua. Ojo, que al final el OnlyFans lo hacemos de verdad, ¿eh? Sí, sí. Verás. ¿Cómo se acuerda? Vale, yo te quería preguntar. Explica lo del OnlyFans. Bueno, fue porque cuando me dice. Dilo, dilo. Te voy a proponer una cosa. Quiera venir aquí. Y le digo yo, un OnlyFans colaboró. Así fue. Y yo, Víctor, OnlyFans, no. De momento me dedico al podcast. Y lo otro… Claro, que eso también saldrá en lo que va a hacer el próximo… Bueno, no sé si estaría grabado eso. Sí, sí que está grabado. A ver, cuenta. ¿Y tú crees que Telecinco se arrepiente de haber cancelado Sálvame? No, no te tienes que arrepentir nunca de nada. ¿Cómo nos van a arrepentir si estáis haciendo unos ratazos? Yo de muchas cosas. Pues no te tienes que arrepentir. Es un error. El mayor error de ser humano es arrepentirse. Sí. Hay que solucionar. Si algo no está hecho bien, solucionalo. Pero no te arrepientas. No llega a nada. Yo, fíjate que me he arrepentido de cosas y he pedido perdón. Ahora no lo haría. No volvería a pedir perdón en mi vida porque no me arrepiento de lo que he hecho. Si lo he hecho, lo he hecho por algo. Intentaría enmendar, a lo mejor, si lo he hecho de mala manera. Pero lo que he hecho, lo he hecho. Claro. Es que igual el enmendar parte un poco de ese arrepentimiento, ¿no? De repente tú dices, creo que no lo he hecho bien, lo voy a enmendar. Lo puedo hacer mejor. Claro. Cambia que la psicóloga no va bien. Lo voy a hacer mejor. Qué tío, ¿eh? Cómo me la he colado. Lo voy a hacer mejor. Sí, señor. Oye, y con Jorge Javier… Fenomenal. Hablé con él ayer. Muy bien a llevar. Que fue su cumpleaños. Muy bien. Tengo que quedar a comer con él. Todo el mundo lleva bien que él siga allí. ¿Cómo no lo van a llevar bien? Yo estoy encantado. Pero yo he dado cuenta que a Jorge le conozco hace ya treinta y tantos años. Sí. Todos los sitios que ha estado él y que he estado yo. Hemos estado enfrentados. Te recuerdo que Sálvame, cuando estaba Sálvame, yo estaba enfrente, haciendo tal cual lo contamos en Antena 3, ¿vale? Entonces, yo era competencia de Sálvame. Es más, a mí me llevan, yo me quitan de la noria, me roban de la noria para hacer la competencia a Sálvame. O sea, que… Y nunca nos hemos llevado mal. Es que yo creo que si yo fuese vosotros… O sea, él es genial y sé que es súper simpático, pero se siente un poco como cuando tu mejor amigo siga hablando con tu ex, ¿no? En plan… No. Que te vaya bien, pero tampoco tanto. No, porque tampoco considero mi ex Mediaset. No. ¿Considero mío? No. Pero vamos a ver, es que yo estaba ahí… Pero tú no eres nada rencoroso, entonces. Yo no soy rencoroso para nada. No, a mí Podima me echa y yo me pico, la verdad. No, yo no me pico. Yo digo, mira lo que te has perdido. Sí. Pero voy a otro sitio. Bueno, sí, es verdad que eso es un poco… Es que el valor lo tengo yo, no lo tienen ellos. Ellos lo que… Se utilizan mi trabajo para enriquecerse. Pero el que desarrolla el trabajo soy yo. El que consigue la audiencia soy yo. El que gracias a esos señores estoy aquí, soy yo. Pero es gracias a esos señores. Los que no me pagan, porque a lo mejor los que pagan prefieren pagar a otro que la gente le odia simplemente por amiguismo o por miedo o por no sé qué. Porque la verdad es que no entiendo muchas veces cómo pagan a gente que está en la tele. Entonces guarda buen recuerdo de esa etapa chula de Mediaset. Absolutamente. Adoro a Mediaset y para mí es mi casa y siempre será mi casa. Siempre, como Antena 3, siempre será mi casa. ¿Sabes qué? El otro día… El calor. Sí, yo estoy también sudando. Yo estoy empapado, pero empapado es literal. Me voy a desmayar real. Es literal. El otro día, cuando salió la rueda de prensa, salieron un montón de memes tuyos con N.P. Sí, mi ex marido, Nacho Polo. No tiene nombres, ningún problema, si no me pasa nada. Mientras no le vea, no pasa nada. Cuando le vea, a lo mejor se le pasa algo. Bueno, le pasa a él, claro. Cuando tú lo dejaste con Nacho Polo… Es que yo me acuerdo que era súper pequeño. Sí. Y yo esto me lo tragué entero, Anícate. ¿Te lo tragaste? Me lo tragué entero. A Nacho Polo. Pues se te va a indigestar. Porque Nacho Polo es indigesto. Y recuerdo que le hiciste una canción que era la de tú también puedes tener. Visa oro como él. Gucci, Fendi, Sibuitón y también vestido de dior. Viaja en business y don't work. Me acuerdo. Si yo lo dejo con Podimo, ¿crees que le podría hacer una canción? No, te la hago yo. ¿Me la haces tú? ¿Y cómo sería la canción? Pues no lo sé. Primero tengo que acabar de ver todo, porque todavía me quedan muchos, porque tienes mucho vídeo. Tengo mucho vídeo. Tienes mucho vídeo y yo tengo poco tiempo. Claro. Entonces, mira que he visto. Uno que me lo he visto dos veces. ¿Cuál? No te voy a decir cuál, pero uno me lo he visto dos veces, porque no lo entendí muy bien. Y digo, te voy a volver a ver dos veces. ¿Ah, sí? Sí. Ahí ahora me da curiosidad, luego me lo dices. Sí, pero no te lo voy a decir, pero bueno. Me hace muchísima gracia que lo hayas visto, ¿eh? Entonces, ¿para qué lo cuento? Esto es absurdo. Es que hay mucha gente que viene. ¿Para qué haces un podcast? ¡Picha! ¿Para que no lo vea nadie? Porque hay mucha gente que viene y yo sé que no se ha visto nada antes. Es que él hace podcast para que no lo vean. Sí. Y luego dice, ¿te he visto esto? Y tú, ¿cómo lo has visto? Pero ¿y cómo lo has visto? Porque no estoy acostumbrado todavía, porque acabo de empezar. ¿Pero qué coño vas a acabar de empezar si tienes ya más pelos en los huevos que yo? Oye. Pero bueno, yo ya no tengo. Por la edad se van cayendo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Se ponen blancos y se caen. ¿Sabes que yo me he enterado que se caen físicamente? ¿Los huevos? Sí. Depende. Si tomas un soporte de testosterona a partir de los 40, no. Se llama reemplazo de testosterona. Te lo puedes dar en gel. ¿Se recomienda? No lo recomienda nadie, pero yo me lo doy. O sea, tú te coges y te das un gelecito por aquí, por los hombros. Cuesta caro, ¿eh? Sí, ¿no? Porque son 50 euros al mes. Pero te das el gelecito y luego, bueno, no se cae. Es que no me gustaría que se me cayese. Lo huevos en su sitio. Claro. Como un tigre. No sé por qué estamos hablando de esto. Sí, estamos hablando de esto porque esto es cultura general. O sea, la gente tiene que saberlo. La gente, de verdad, les da miedo. O sea, muy bien hablar de la menopausia femenina. Y que si las mujeres, y que si tal, y que si cual. Pues a los hombres nos pasa lo mismo. La testosterona se va perdiendo. Y tenemos que ponernos un reemplazo. No hablo de los reemplazos para deportistas. No confundamos. Que eso sí que es negativo y eso es malo. No, yo hablo del reemplazo natural. Por eso no te he dicho que te pinches. Porque normalmente la testosterona se inyecta. Pero es que eso es demasiado. Pinchadme si me pincho con la barbeira. Tampoco todavía. Pero sí un angelcito. Porque así, la que vas perdiendo de manera natural, pues la pierdes menos. Vale. Tampoco te vas a hacer nada que tú no hagas habitualmente. Sino simplemente para esos descolgamientos. Sí, ya está. Mis huevos en su sitio están de momento. Como un tigre pegados al culo. Vamos a ver. Otro despido que ha habido famoso, que yo quiero aprender de esto, fue el de Paz Padilla. Que yo me acuerdo que esto fue su persona. Tampoco está despedida. Qué calor. De verdad que me voy a derretir. Fue despido. Me empezará a desnudarme. Mira, mira cómo brillo. Fue despido de Paz Padilla. Que no fue despido. Hombre. Fue un malentendido. Yo aparte la quiero mucho. También, otra cosa igual. Ah, yo la he invitado, eh. Yo que haya algunos compañeros. Bueno, compañeros. Que haya algunas personas que trabajan conmigo. Ya no le llamo compañeros para nada a esas personas. Que digan que la odian y que es de lo peor que le ha pasado. Para mí es una persona con la que he trabajado, que la tengo mucho cariño. Con la que yo empecé mal. Porque yo empecé con ella con problemas. Y he acabado que yo la tengo muchísimo cariño. La quiero mucho. Vamos, no tengo nada malo que decir de Paz Padilla. Nada. ¿Y sigues teniendo una buena relación con ella? Yo sí. Yo cuando estén en un programa le mando un mensajito. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Qué bien. Sí, vamos, yo no tengo ninguna mala relación. Nada más que hay una persona que la tiene conmigo. Una mala relación. Pero yo con nadie. Ahora, si hay una persona que tiene mala relación conmigo, pues yo evidentemente no tengo mala relación con ella. Directamente la borro de mi vida. Pero la borro para todo. ¡Ay, un abanico! ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué bien! Sí, porque ya estoy chorreando. Más folclórica que nadie. Donde lo requiera primero. Toma. Que es que te sude esa parte. Claro, que como sigue en su sitio. Con la testosterona, claro, es lo que tiene. Claro que sí. Es lo primero que hay que darle. Ay, espera que se meterá el ruido al micro. Y yo, ¡ay, qué bien! ¡Qué gusto! Folclórica. Parezco el maestro Joao. Pero yo no voy a hacer transición. Estoy muy contento con mi sexo. Muy bien, me parece. Que además de despidos, en la otra cadena se estilaba mucho el veto. No, el veto se estila en todos los sitios. Pero el veto, vamos a ver. Ya, espérate tú. Que ahora me vea venir el calor gordo. Ahora me viene el gordo. El veto no está en quien lo hace. Está en quien lo permite. Quien permite el veto es el culpable. No quien lo hace. Yo puedo vetar a quien me dé la gana, pero como no soy nadie. Y es que lo que pasa es que se admiten los vetos de personas que no son nadie. ¿Y a ti te han vetado alguna vez? Pues no lo sé. ¿Eso no se cuenta? Supongo. Yo te lo diría si lo supiese. Yo creo que estoy vetado en este momento. Bueno, veto no. El otro día lo dije y me dijeron, no es un veto. Es una condición. ¿Y de quién? Es que no lo voy a nombrar porque es que es una persona que para mí no existe. Ni existe ni va a existir más. ¿Pero en qué cadena trabaja? Esa sí va a ser mi condición. No está en una cadena. Ah, vale. Quizá puedo saber quién es. No sé, pero no está en ninguna cadena. Pero eso, ahora, esa condición también la voy a llevar yo. Pero la voy a llevar hasta el fin de mis días. Y quien me conoce lo sabe. ¿Y es la primera vez que tú vetas a alguien? Es la primera vez que voy a tener esa condición. Y me da igual. Tengo una familia que me respalda. Y esa familia que me respalda va a ir adelante con todas. Y por eso voy. ¿Y en Sálvame no vetaste nunca a nadie? Jamás. Ni a mi exmarido. ¿No vetaste a Nacho Polo? Que yo no soy una persona que deje sin comer a nadie. Tío, yo lo hubiese vetado. Que no soy tan mala persona como para dejar sin comer a nadie. Que yo no soy una persona tan ruina y tan mezquina y tan... No voy a decir el nombre porque no tiene nombre de dejar a una persona sin comer. Y perjudicarle su trabajo. No, pero aunque me jodan a mí, yo lo que hago es borrar. Yo vi lo de Netflix cuando tú estabas en tu casa. Y yo te lo juro que estaba en plan... Me sentí chiquito en plan... Pobrecito, le quiero abrazar. Qué pena. Es que es verdad. ¿Cómo no le vas a vetar? Yo le mando a tomar por culo. ¿Y qué consigo con eso? ¿Que el pobrecito tenga menos recursos? Que no, que no, que no. Que la vida no es así. Pero que se marcó un Toño Sanchiz que se llevó todo tu dinero. Es que normalmente la gente que ha estado próxima a Toño Sanchiz hace lo mismo que Toño Sanchiz. Es lo mismo. Dime con quién te juntas y te diga de quién eres. Exacto. Y hay que ver la gente que... Me voy a callar. Me voy a callar porque hay guerras que se verán en otro sitio. Para eso están los despachos, no los programas de televisión. Para la guerra, cuando llega a un punto en el que va a haber un crimen, entonces tiene que ser un despacho. ¿Y cómo le decías tú, que no me acuerdo, en lo de Sálvame le decías, me ha robado la vida o me ha...? A mí me ha robado la vida. Yo desde que él me se queda con todo lo mío y me deja con una mano delante y otra detrás, yo tuve un trastorno adaptativo psicológico. O sea, yo fui a un psiquiatra, fui a un psicólogo, porque yo lo que quería era... Es muy duro lo que voy a decir, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Bueno, lo que quería era... Pensaba que estaba soñando y que si hacía algo me iba a despertar. Porque siempre cuando estás en los sueños y de repente tienes miedo de algo, pues si te tiras por una ventana o si... Siempre cuando caes, te despiertas. Y yo pensaba que es lo que tenía que hacer. Entonces ahí ya les dio miedo y es cuando me dijeron que me separase un poquito del trabajo. Y me fui a Barcelona, me fui a Sitges durante diez años. Diez años. Estela, ¿eh? Diez años. Y cuando vieron que ya estaba bastante mejor de mi trastorno adaptativo, porque no me adaptaba a mi nueva situación, pues volví. Entonces no voy a consentir que nadie ni que nada relacionado con lo que pasó, porque hay mucha gente culpable que sigue en televisión. Gente que contribuyó a mi trastorno adaptativo hablando por él, en boca de él, y diciendo mentiras y difamaciones. Gente cateta. Gente cateta que no tiene ni cultura, ni tiene estudios, ni tiene nada, pero que se creen empoderados por estar en un medio de televisión. Y nada más peligroso que darle un micrófono a un cateto. Tú le das un micrófono a un cateto, no sabes la cantidad de barbaridades que puede decir en base a su autoridad. Y la autoridad no tiene ninguna. Pero porque también no todo vale. Yo entiendo que en la tele muchas veces... Es que mira, a mí me ha pasado estando aquí, ¿no? Porque yo decía, joe, muchas veces estoy en el post que de repente hablamos de alguien y luego llego a mi casa y digo, hostia, aquí yo en realidad estoy hablando de una persona como que tampoco sabe que yo estoy hablando de esa persona. Estará mal lo que estoy haciendo, pero digo, tampoco he dicho nada malo. Pero en la tele sí que se utiliza como cosas que pueden doler para hablar de lo demás. Bueno, si das con el nombre y el apellido, sí. Pero yo, por ejemplo, yo no te estoy dando nombres y apellidos. Estoy diciendo cualquier persona que haga eso. Sí, pero digo que la gente que te hizo eso aquí... Pues yo te digo catetos, porque normalmente una persona profesional no va a defender ni va a dar un alegato a una cosa que sabe que no es verdad y que no tiene razón. No me veo yo a María Patiño defendiendo lo indefendible. No, María es una persona que si te dice algo que no es, es porque se lo han metido allá primero. Porque la tía investiga, se preocupa. O sea, una persona que... Por eso le afecta tanto las cosas en cuestión a su credibilidad de periodista. Cosa que a mí me da igual. Porque estoy tan acostumbrado a que me digan ¿para qué hablas? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué tonterías y tal? Aquí Víctor, cállate, no. Aquí Víctor habla. O sea, estoy tan acostumbrado que es que no le doy importancia. Es que me da igual, que me digan lo que quieran. Yo voy a seguir hablando. O sea, a mí me da igual. Si quien me lo dijese fuese Luis María Anson, pues entonces a lo mejor me lo pienso. Pero si me lo hizo un cateto de pueblo, pues no. Vale. ¿Y Terelu? Si te lo dice Terelu. Pues a Terelu le tengo mucho cariño también. ¿Sí? Y me parece en parte injusto el fusilamiento que se le está haciendo. El otro día a mí no me gustaron cosas que se dijeron. A mí tampoco. ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, y yo también te voy a decir otra cosa. Yo dije que me metí con el físico de su hermana. De una manera graciosa. Sí, porque dije que era de Baleares. Me dijeron, ¿cómo de Baleares? Si es de Málaga. Digo, no, es de Formentera. Y me dijeron que eso no se podía decir. Pero no lo entiendo. Pues por eso, porque es humor inteligente. Hasta luego, chico. Baleares. Sí. Islas de Baleares. Islas de Baleares. Dime cuál es eso. Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Entonces ella es de Formentera. ¿Qué cuarta? De Formentera. ¡Qué malo! ¡Qué malo, Víctor! O sea, de verdad. Sí, un poco de body shaming. Entonces me dijeron, eso no lo puedes decir porque está muy mal. Y reconocí mi error. Y dije, es verdad, no lo vuelvo a decir, la pedí perdón. Y ya está. Porque aunque era humor inteligente y muy poca gente lo iba a haber pillado, siempre está el listo de turno, el cateto, que te dice lo que, como no se le ha ocurrido a él, no lo puedes decir tú. Ya. Entonces, escuché a los pocos días que se metían con su físico. Incluso yo fui vestido de Fiona. A mí no me pareció bien el que se metiesen de esa manera tan cruel. Y vestido de Fiona sí, porque hasta su hija se rió y su sobrino. Pero tal y como se le atacó de esa manera despiadada por parte de una persona, me pareció que sobraba. Y a él no se le dijo nada. Y ahora lo que va a pasar, que me enteré yo el otro día, es que vuelve Pipi Estrada. Fermanal, que vuelva. Pero a mí me parece una putada para Terelu, ¿no? Es que me da igual. Es que como no sé lo que va a pasar desde que yo salga de aquí hasta dentro de un día. Es que no se sabe en la vida lo que va a pasar. Ya, ya, ya. O sea... Que igual vuelve Pipi Estrada o igual no. Ah, pero sí confirmaron. Bueno, pero tú puedes confirmar también, ¿no? Mira, cuando nosotros, antes de irnos, antes de que nos echaran de Mediaset, que se acabara el programa de manera involuntaria, Esporádica. Hicimos un... Nos juntaron a todos en un cine para enseñarnos todos los nuevos programas que iba a haber, como el Mediaset, de lo cual hicimos el Media Fest y todo aquello. Pues todo lo que íbamos a hacer y las nuevas secciones que iba a haber en Sálvame. A la semana, Mediaset decidió acabar con el proyecto. Ya. Entonces, tú puedes hacer una rueda de prensa, decir de todo, y si luego al final puede pasar cualquier cosa que no sea. Sí, la vida es adaptarse al final. No tiene más misterio. Vives que no sabes lo que puede pasar. Oye, una cosa que te quería preguntar, que me muero de gana, y esto es que me da igual el podcast. ¿Tú te acuerdas de Verónica Romero, la de Operación Triunfo 1? Ay, me encanta Verónica. Vale. Y Vero. Vero vino aquí y estuve hablando con ella. Sí, claro. Si está aquí y no hablas con ella, pues hacemos más podcast. Estaría feo, estaría feo. Pues se lió la de San Pito Pato. Porque me dijo que Supervivientes era un tongazo. Y he salido en todo el periódico del mundo. Vale, pues no, no es un tongazo. Para nada. Ahora no lo sé. En mi edición, lo único que yo dije que en lo de Malvern se malinterpretó, es que yo… O sea, vamos a ver. Lo que sea ahí son un equipo de cámaras. Entonces, hay dos. Y somos muchos. Sí. Yo estaba en la casita del árbol con Yurena y estaban… Es que me meo ahí. El equipo de cámaras estaba cogiendo lapas con Yurena, porque yo estaba arriba, que no me encontraba bien, y estaba tumbado. Entonces, no va a haber un equipo de cámaras grabándome como estoy tumbado. Sí. En un momento yo me voy a beber isotónico y me desmayo. Según me levanto, voy a coger el isotónico y me caigo. Cuando sube Yurena, me ve tirado en el suelo. Entonces, pega un grito. Y es cuando los cámaras suben y tal, y me ven. Cuando me recupero, piden repetir la escena porque no está grabada. Venga ya. Pero es normal. Es simplemente para que se vea que me he desmayado. Además, canta. Porque de repente ves, está el cámara arriba. Primero está abajo. Y se ve como me caigo. Pero de repente, luego, cuando Yurena sube la escalera, está arriba. O sea, se ve que es un acting, ¿sabes? Pero los resultados, quiero decir, los ganadores, porque Verónica estaba súper convencida. Me dijo, esto es un tongazo, y yo iba a ganar y ganó Carmen Ruso. No, yo creo que no. Vamos, creo que no, porque entonces había notario. Y creo que siga viéndolo, pero no sé cómo lo justificarán, porque ahora ya no es por dinero. Antes, como había dinero, sí tenían que tenerlo. Pero, ya es que no lo sé, no lo sé. Pero lo que sí sé es que sí se pueden hacer de otra manera. Puedes de repente colapsar las líneas. Puede que no funcionen los mensajes. Puede que intentes mandar y que te digan que no. No me jodas, pero eso es un poco tongo también. O fallo de electrónico. Ah, a tu modo de ver. Es que, claro, yo no quiero acusar. Yo no soy como otras personas que acusan y amenazan con sacar mensajes y cosas que son cosas que pasan en los despachos. Y lo que pasa en un despacho no se tiene que saber fuera. Y las negociaciones con una productora y los contratos que llevo contigo no se tienen que saber fuera, porque son confidenciales. Eso de que es confidencial para los demás, o sea, confidencial lo mío, pero lo de los demás yo lo casco, me parece muy poco ético y muy poco profesional. Y no debería dejarse hacer. Y si se hace, debería tener sus consecuencias legales, que creo que las va a tener. Y fuertes. Pero por lo que yo he hablado. Porque yo sí sigo hablando con las productoras y sigo hablando con las calles. Yo sigo hablando con todo el mundo. No es que no tengo manager y me muevo yo. No, y que tiene un piquito de oro, guapo. No. Habla de superpun. No, y que vamos a ver, que yo no tengo representante. Entonces yo tengo que moverme yo y buscarme la vida yo y buscarme mi trabajo yo. Entonces yo hablo con todo el mundo y la gente me cuenta, me dice. Y yo me callo. Fíjate que me cuesta, ¿eh? Pues me callo. Sí, sí. Aquí estás hablando, pero bien. Lo que, supervivientes, yo no sé si es tongo o no. Lo que no puede ser un tongo es el Benidorm Fest, porque el otro día también se dijo… Pues mira, yo creo que tendrá su tongo. A eso sí que voy a decir que tiene tongo, porque como no me van a seleccionar… A ver, vamos a contarlo para la gente que no ha visto la rueda de prensa. Pero no la van a ver ahora que la vas a poner tú. Sí, hombre, pero esa parte no la tengo grabada, Víctor. No tengo tanto medio. Oye, yo qué calor. Se confirmó el otro día que te vas a presentar al Benidorm Fest con… Nos. Vamos. Sí, con la ladrona de mi potota. Sí. El otro día el tren directo en Sálvame. Sálvame, Marta Riesco. No es Sálvame. No es Sálvame, aunque algunos se empeñen en que quieren seguir haciendo Sálvame. La gente ha decidido que no sea Sálvame, que sea un programa de humor. Entré en directo en ni que fuéramos… Eso, ni que fuéramos y le vamos a quitar hasta el chú. Ni que fuéramos. Para recordarle a Marta Riesco, que es una choriza, que me ha robado mi potota. Y la tía, no tiene otra cosa, me dice… ¿Y qué hace con la potota ahí? No, me dice, te la voy a devolver, dame tu dirección, no sé qué. Que se sube un story y dice, mira, chicos, me la llevo de vacaciones. Y le contestó, hija de puta, dame mi potota. Es que no lo he visto, como no me suelo meter mucho en redes. Sí, pues… Yo subo las cosas y luego no miro los comentarios. Sí, ella lo subió y nada, le respondí, le dije que por favor, que la cuide mucho, que le dé de comer tres veces al día. ¿Y no la quieres ya la potota? Sí, la quiero, pero… Creo que va a estar hoy en el de viernes, no sé, no da igual cuando se emita, pero… Sí, creo que va a estar el potota con el pototí. Pero yo quiero mi potota de juguete, no mi potota de verdad, de verdad. Pero ya tienes una edad que lo que necesitas son muñecas hinchables, no pototas. Oye, por favor. O sea, es que… Por favor. Es que de verdad, chico, es que… Es muy divertida. Es que no crecemos. Si seguimos en brazos de mamá… No, perdona, de nada, de nada, si hace que no vea a mi madre, angelito mío, lo menos seis meses. ¿A qué hablas con ella todos los días por teléfono? No, nada. A que te manda comida. No, nada. A que te manda tupper. ¿Qué va, qué va? A que te manda tupper por el Uber este. Te lo juro. Por el Uber Gio, ¿cómo se llama? Te lo juro, mi madre me dice, hijo, eres demasiado independiente. Sí, seguro. Te lo prometo. ¿Cuántos hermanos sois? Bueno, somos dos por parte de padre y madre y tres por parte de padre. O sea, sois cinco. No. ¿Sis cinco? No, somos tres en total. Mi hermana veía a mayor y mi hermano Jesucito, que es más chico, pero solo por parte de padre. Ah, o sea, que eran tres por un lado y dos por otro. No, tres en total. Pero de mi madre, dos. Como es, como haya salido al padre, hijo. No, no, no. Papá, un beso desde aquí. Me la vas a liar. Bueno, ¿y con quién te gustaría enfrentarte en el Benidorm Fest? ¿A quién te gustaría ganarle? Vamos a ver, es que… Vas a ganar, Víctor. Yo te voy a votar como un loco. Mira, el Festival de Eurovisión para mí es una cosa seria. De hecho, yo me intenté presentar en el año 90 y en el año 91. No, en el… bueno, para el 90 y el 91. Fue en el 89 y en el 90 porque se presentan unos meses antes de finalizar el año. Pero he leído en un periódico de cómo… No hay constancia de que se presentó y quedaron Locomía y Azúcar Moreno en el 90. Que es la canción Todo tan vulgar. Que esa canción es de Luis Miguelez, Nacho Canut y Pablo Sisset. Luego la acabó cantando Rubi, la de Rubi en los casinos. Esa canción se me presenta porque antes era a dedo, ¿vale? O lo que pagasen las discográficas. Era quien iba a Eurovisión. Era una cuestión de paca, paca, paca. O como dicen, placa, placa, placa. Dices ahora, ¿no? Sí. Pues era una cuestión de eso. Entonces, no se ha puesto tanto por mí. Y entonces me dijeron, no te preocupes, el año que viene vuelves. Y el año que viene, o sea, el año siguiente, hice una canción que se llama Pasión de Vivir. Que esta vez era solo de Carlos Berlanga y Nacho Canut. O sea, de Dinorama. Sí. Fangoria nunca estuvo de Carlos. Era de Dinorama. Yo la grabé, la canté, no la tengo. La escuché cuando la grabé, no la he vuelto a escuchar. Y se supone que Jordi García Candao, que era el director general de Televisión Española en esa época, era el que iba a hacer el milagro, como era amigo de Luis García Berlanga, del padre de Carlos, pues nos iba a enchufar. Pues tampoco me enchufó. Y me quedé a puertas. Yo si no es por enchufe, ¿cómo voy a entrar? Si yo no soy un gran cantante, no soy chiquilicuatre. Pero tenemos que hacer una campaña para que os cojan. Ya, pero yo el festival me lo tomo muy, muy en serio. Yo, con llegar, fíjate, con llegar a la selección, ya mi punto de quiero ir a Eurovisión ya estaría cubierto. Pero ahora Eurovisión se ha hecho tan grande. Porque entonces era el escenario, pues imagínate, en Londres. Sí, mamá marrachillo, ¿no? Sí, más chiquitito. Y salías ahí, tus ojos bandidos eran dos, nada. Ahora es, perdona, es como Lady Gaga. O sea, es que es, vamos, la, ¿cómo se llama la G esta? La Karol G. La Karol G. Hoy Belén estaba el otro día cantando, la madre que la parió. El escenario esta de la Karol G, que flipas y tal. O sea, dices, o sea, yo me siento una hormiga ahí, o sea, me desmayo. Salgo yo en un escenario así con todo esto y yo hago... Y pierdo el conocimiento, te lo digo ya. O sea, pero sin embargo... ¿Y Marta? Yo no sé Marta. Yo creo que Marta la puede dar una hipotidia igual que me. Marta Riesco va a estar peor que yo y ya te lo digo. La canción quiero que sea un alegato. Sí. A que aunque vivimos sin saber qué va a pasar y que esto... Estamos siempre al borde del abismo porque no sabemos si nos vamos a caer o no. Al final puede llegar un giro que te haga triunfar. Y hacia eso hay que seguir andando. Y en eso tenemos que confiar. Y creo que quiero que pase eso con la canción. Que por fin hemos estado tantas veces al borde del abismo de Eurovisión. Sí, Eurovisión, no. Ahora ya no voy a ir. Ya soy muy mayor como para ir. Este año me llevan a la de zorra. Ay, Dios mío, nebulosa que tienen ya. O ella tiene mi edad. Ay, pues igual puedo ir yo. O sea, ya de repente es como porque hasta ahora iban niños. Entonces, es como un... Y luego Marta Riesco, también su ilusión en Eurovisión se presentó también. Digo, mira, hacemos el pack y nos intentamos presentar. Pero sobre todo para llevar una canción que aunque luego no vaya. Porque yo entiendo. Vamos a ver, no me va a sentar mal que me descalifiquen. Me sentaría mal que no me dieran la oportunidad de poderla cantar delante de todos. Y poder estar en el escenario del Benidorm Fest. Solamente con esta. Aunque me echen el primero, me da igual. Pero el subirme al escenario del Benidorm Fest es mi mayor ilusión. Ay, ojalá te lo den, Víctor. No quiero más. De verdad. Y poder dar ese alegato de que me miren a mí como ejemplo. Que mira que me ha dado bandazos la vida. Que he tenido todo, que no he tenido nada. Que a veces estoy en un sitio que estoy desesperado. Que me quiero tirar por la ventana y en otros lados me como el mundo. Y que luego al final, lo que me ha pasado a mí ahora. Yo cuando entré ni que fuéramos, era la última mierda. Y ahora la gente se ha volcado. Te aman. Y es que sí puede tener algún hater, pero la mayoría no. Y estoy flipando con la gente. Pero con la gente. Incluso la misma productora le ha pegado un giro a la gente y los periódicos. Que es algo en el país más que la Leticia. Pues me alegro un montón por ti. De verdad que me alegro un montón. Entonces, ese mensaje yo creo que es lo que tiene que llegar a la gente. Y es lo que intento transmitir con la canción. Que por favor, que sí. Que esto no tiene sentido. Que la vida no tiene sentido. Pero que de repente tiene todo el sentido del mundo. Y ya digo, no os asustéis a los eurofans. Es que yo soy eurofan. Es simplemente quitarme la espinita de por lo menos estar en el Benidorm Fest. Tampoco pido Eurovisión. Te lo digo de corazón. Que me lleváis a Eurovisión, me voy a cagar vivo. O sea, también te lo digo. Me va a dar un infarto. Como te cojan para el Benidorm Fest. Voy a hacer una campaña para que vayas. Pero el Benidorm Fest se me hace mucha ilusión. Qué bien. Pues ojalá. Ojalá. Y yo sé que a Marta también se la va a hacer. Ojalá. A mí me encantaría. Porque Marta, no tengas miedo. Fíjate tú. Lo más importante de las personas es la ilusión. Cuando pierdes la ilusión, es que hay gente que no la tiene. Ya, no. Yo soy muy motivado. Es que no… Es que hay que tener ilusión por todo. A mí me encantaría que una persona que me ha robado una potota se presente a Eurovisión. Sería como el titular de… No, yo lo que le diría es, si consigo que vayas al Benidorm Fest, tienes que llevar la potota. ¡Ay, me encantaría! Y dejarla en el camerino para que te dé suerte porque sería mi suerte. Me encantaría. El otro día María Patiño me dijo… Y subir un historieto diciendo, la potota, Sergio, aquí está conmigo para que me dé suerte. No, mi mejor amiga, Marta Reco. El otro día María Patiño… A mí me ha sorprendido mucho. Yo no la conocía de nada y es adorable, vamos. No sé cómo la ha tratado así Antonio David. Bueno, no hay que hablar de eso. Pero la verdad es que la niña es encantadora. Sí, que María Patiño el otro día me dijo, el titular de tu vida es sin trabajo y sin potota. Ella, como siempre tan periodista, ya dando titulares. Vale, me queda una pregunta por hacerte, que se la hago a todo el mundo adaptado a lo que ellos hacen. Si tú tuvieses que decir uno de todos tus compañeros, Deni, que fuéramos… ¿Quién es de todos al que más calle le falta? ¿Al que más calle le falta? Sí. ¿Calle en qué sentido? Calle, pues te falta calle cuando eres un poco… Yo a mí me falta mucha calle porque soy un poco pringaete, no me di cuenta de las cosas. Yo tengo muy claro a quién le falta calle. Iba a decir esa persona que ya tiene mucha calle, porque es como… Pero a Chelo García Cortés le falta toda la calle del mundo. O sea, toda la calle del mundo. Yo creo que ha estado siempre en un coche. La amo, la amo. No ha estado en calle. Es verdad que habla poco, ¿eh? Bueno, habla poco cuando se enciende el piloto. Sí, sí. Porque cuando se apaga el piloto no hay que ir a la calle. Yo el otro día no la vi muy charlatana. Y en el programa digo, igual, delante de la cámara, pero aquí… Es que también ella tiene sus cosas. Ah, vale. Es Chelo García Cortés y tiene sus cosas porque ella sabe mucho. Sabe mucho y no lo quiere contar. Entonces, es lo que siempre te dijeron por lo que no habla. No, yo es que sé mucho, pero no lo quiero decir. Yo es que tal. Yo es que la tengo mucho cariño y creo que es una profesional como la copa de un pino y que no se puede borrar el pasado. Y Chelo García Cortés es un peso pesado de este país. Ay, yo, Chelo, y te quiero. Eso sí, no eres ningún icono gay, cariño. Icono gay, bárbara rey, que se comió cuatro películas de lesbianas en la época del franquismo y fue la que te sacó del armario. Y yo, tú no. Tú eres muy buena persona, pero icono no. Pues hablando de iconos, Víctor. ¿De qué coño me vas a hablar ahora? No, de… No. Mira, tenemos una sección porque en este programa… Bueno, es que ya… No sé si esto va a llegar a algún lado. Y luego dice que no es un niño pequeño. Y me lleva el Super Pop aquí puesto. ¡Hombre! Pero mira quién sale, sale… ¿Quién escribía en Super Pop? ¿Tú escribías en Super Pop? No. ¿Quién? ¿Quién? No lo sé. ¿Mario Vaquerizo? ¿Ah, sí? Sí. Yo es que eso lo tenía mi hermana. Yo no la… Tu hermana. Eso son las excusas. Sí. Pero mi hermana le regalaba los tatuajes, entonces yo me los ponía todo. ¿Y cómo no estoy yo aquí? O sea, ¿está ella y no estoy yo? Está Belén, mira. Ah, ¿está Belén y no estoy yo? Y Toñi Moreno. ¿Y Toñi Moreno y no estoy yo? Yo lo cambio esto y te pongo a ti. ¿Y dónde está mi patiño? ¡Ay, me encanta! Se han muerto las dos, lo sabes, ¿no? Sí, ¿a quién no le va a gustar un batisterio romano? ¿A quién no le va a gustar un batisterio romano del año de 1º a.C.? Que esto es una sección para que venga gente al programa. ¿Y tú no conoces a la rubita del Cabañal? ¿O Cabañal? No, Cabañal. Del Cabañal. 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 Cabañal como si la fuera a lanzar por un cohete. Eso qué es. En los Cabo Cabañal. Mezclo América con España. Estoy fatal. La rubita del Cabañal. ¿Eso qué es? Me pinto porque me gusta. No lo conozco. Cuando me levanto por la mañana. ¿No lo has visto a la rubita del Cabañal? No. Pero bueno, ¿tú qué edad tienes? 27. ¿27? ¿A ti te falta calle? Claro que sí, hijo. ¿A ti te falta calle? Pero vamos, que no me va a pagar. Pero yo te he mentido en algún momento. Bueno, ¿qué quieres que hable? ¿Qué hablas? ¡Ay, María! Espera. Ay, mira, María, qué guapa estás. Mira qué guapa, María. Espera. Tienes que coger a una de las tres que te he puesto. He puesto tres. Y haces un alegato. Esta foto no la enseño, que se me va a sentar fatal a Belén. Ay, no, 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 no. ¡Uh! No, no lo puedo hacer porque se me va a sentar fatal a la vez. La única guapa es María. María, las demás han salido que no las puedo enseñar. Dile que venga. Mira ahí ya hay un alegato. María. Pero saca la foto, picha. Sí, pero el resto no las puedo sacar. Vale, solo a ella. Es que Belén es muy sentida. María. ¿Quiere llamarla por teléfono? Le decimos que venga. Llama a María Patiño. Se va a cagar la perra aquí. María Patiño el otro día me dijo, me lo pensaré. Si irá a tu programa. Si te estoy diciendo. Al revés. Si estoy diciendo que soy el último recurso que se lo dijo. Que se lo dijo hasta el camarero. Hasta el camarero. Hasta el camarero. Que no, que no, que no. Venga, llávanmela. A ver qué se cuenta la Patiño. A ver. La Patiño no nos lo va a coger. Tú lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué nos lo va a coger? Pues no sé, estará la mujer liada. Dile que pase tiembro y se me renuevan. Es aquí donde se pone, ¿no? Sí. ¿A qué no me lo coge? Qué tía. Si son las tres, ¿lo debería de coger? Está echándose a la siesta. Pues esta es la siesta. Pues mándale un audio. No, porque estoy llamándola por teléfono. Da igual. El teléfono ha marcado. No me lo puedo creer, María Patiño. Bueno, pues voy a llamar a Lidia. ¿Llamas a Lidia? A ver qué voy a hacer. Espera. ¿Y qué le digo a Lidia? Pues dile que la temporada que viene, que tiene que haber que me renueven y que se venga. A ver, que tengo el fijo de su casa y el móvil, el móvil. Ay, la madre que me parió. Me va a llamar acosador, ¿eh? ¡Nos ha colgado Lidia Gonzano! Me ha colgado. Lili, me has colgado. ¿Qué tía está grabado, Lidia? ¿Vuelvo a llamarlo? ¿No tienes cojones? ¿Hasta la televisión española trabajará hoy? No lo sé. ¿Te imaginas? ¿Conexión en directo con Televisión Española? Ah, puede ser. A ver. Me descojono, ¿verdad? No, debe estar a lo mejor reunida o algo. No es normal, siempre lo coge. Vamos, nunca la llamo, pero siempre lo coge. Nada. Pues nada. Pues nada, no tienes invitados para tu próximo... Pues como tampoco va a seguir el programa, pues nos la suban. Tan positivo. No sé para qué coño le he dicho lo de la canción de Televisión. Que no, que no. Yo estoy al borde de la misma, pero yo me recupero en cinco minutos. Sí. Hemos llegado ya al final del episodio. Sí. Ahora, espérate, porque tengo que hacer una despedida de esto. ¿No tengo que firmar algo? Ah, cállate. Tienes toda la razón del mundo. Es que, es que, es que... Ya ves tú, si no me quería ni traer... Toma, toma, fírmame. A ver. Fírmame el banco. En directo para toda España, Víctor Sandoval. Luego no es un niño pequeño. Me tiene aquí... Luego no es un niño pequeño. Y me tiene aquí la mariconada esta de los lapiceros. Víctor. O sea, ¿dónde tienen las cartillas de caligrafía? ¿Dónde estamos aprendiendo? En casa. ¿Y los cuadernillos rubios? En casa también. Vale. Y el workbook de inglés. Todo lo tengo. El workbook ya es demasiado mayor, Pati. Hombre, el workbook está bien. Hay que tener idioma. Venga, firma el banco. Yo me voy a poner aquí detrás para ir locutando. Venga, caballero. Su necesidad. Muchas gracias, querido. Su lapicero. Ay, Dios mío de mi vida. Oye, pues para estar drogado, ni tan mal me ha salido el episodio, te diré, ¿eh? Como me gustan mucho. Vale. Víctor Sandoval está firmando el banco de Mefalta Calle. Para Sergio. Espérate, que no me entero. Para Sergio atrevido. Para Sergio, un atrevido. Todo lo que yo soy. Para Sergio, un atrevido presentador. Todo mi corazón. Ay, Víctor, ven que te doy un abrazo. No, no, que lo voy a decir. No, no, que lo voy a decir. No, 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 que lo voy a decir. A mí no me gustan pequeños. Quinta, vente para allá. Vamos a ver. Hace seis meses, yo lloré como una magdalena y todo el mundo lo vio. Cuando a mí me cogieron para el Talent Hub de Podimo, esta ha sido la oportunidad de mi vida. Es cierto que igual no ha llegado en el mejor momento de mi vida, porque ha sido un año un poco complicado en el terreno personal. Y pues muchas veces estaba muy triste, llegaba a grabar muy triste, pero de repente me sentaba en el banco y yo recuperaba mi personalidad, aunque fuese por una hora. A todo el mundo se lo he dicho, para mí este programa... Uy, me he hecho a llorar. Para mí este programa ha sido un verdadero salvavidas y me ha salvado de un momento... O sea, yo estaba al borde del abismo, como dice Víctor, y estoy muy contento por la oportunidad que se me ha dado. Y bueno, sé que es el principio de muchas cosas y que si no seguimos aquí, pues ya nos veremos en otro lado. Entonces voy a dar las gracias a mucha gente. En primer lugar, quiero dar las gracias a Podimo por la oportunidad. Podimo, ya lo dije en el primer episodio, no es solo una empresa grande y la mejor para Víctor, sino que son Vero, Juanjo, Luis, Pablo, María, Cris... Son un montón de personas que se han desvivido porque todo esto me saliese bien y entonces estoy muy agradecido. Quiero darle las gracias también a todos los invitados. Desde Mucho Morro, que fueron las primeras, hasta Víctor Sandoval, porque han sido súper generosos. Han venido a un programa que no era de gran audiencia y me han dado aquí un contenido que flipas. Tengo la suerte de que todos son gente a la que yo admiraba y esto me llena de orgullo poder decirlo porque no he tenido ninguna entrevista que haya tenido que hacer por compromiso. Ha sido todo seleccionado a dedo por mí. No me mire con esa cara. Luego, tengo que dar muchas gracias a mis oyentes porque para mí es un sueño tener miles de personas escuchándome todas las semanas. No son los miles que Podimo quiere, pero son muchos miles para mi gusto. Luego, vente para acá. Vente a mi vera. Vente. Tengo que dar las gracias a todos mis compañeros del Talent Hub, en especial a ti, porque me lleva un amigo para siempre. Te has portado conmigo como si nos conocísemos de toda la vida. Voy a llorar yo. No llores. Estoy muy contento de que estés en el último episodio conmigo, de todos los capotes que me has echado y te quiero un montón. Y vente para acá. Vente para acá. Te dejo con ella. Este, no, no, quédate aquí. Víctor, vente que vamos a despedir los cuatro juntos. Pero que es el Talent Hub. Ahora te lo cuento. Vamos a ver. Esta persona... Yo estoy, por si acaso, llama Lidia. Esta persona es en gran parte responsable de todo este programa. Esther es nuestra realizadora. Bien, Esther, en nombre de Miguel, que está aquí tocándome la cámara, en nombre de Sofía Font y en nombre de Quique. Os quiero a todos un montón. Para mí, trabajar en un programa con gente que cree en el programa, incluso más que tú, ha sido lo más bonito que me ha podido pasar. Espero que sea el primero de muchos proyectos juntos. Te quiero también un montón. Y nada, dicho esto, no sé cuándo nos volveremos a ver. No sé cuándo nos volveremos a ver, pero tengo muchas ganas. Y os quiero a todos un montón. Un besito y viva Andalucía. Gracias a todos. Hoy han venido a hacer el ridículo... ¡Mucho morro! ¡Chicas! ¡Dessy! Decir que no me falta calle me parece de una soberbia. Hoy ha venido a hacer el ridículo... ¡Nuria Yerda! ¡Neria Rodríguez! ¡Natalia! Te lo he pasado genial. ¡Un placer! María Figueroa. ¡Dani Bralque! ¡Tucu, tucu, tucu! ¡Sandra Morales! ¡Yos y Dane! ¡Chim! No te imaginas la calle que me falta. ¡Ariane Hoyos! ¡Un poquito! ¡Vaya vaina! ¡Joaquín Reiza! Me pasa muy bien, no vuelvo. ¡Joaquín Peña! Hombre, creo que me tiré, ¿eh? ¡A ver, Planelle! ¿Quién viene de la semana que viene? ¡Sergio Macías! ¡Uy! ¡Julieta! ¡Bertón! No, córtalo, córtalo. ¡Samantha! ¡Tuyo! Y... ¡Ay! ¡Charo Sebastián! ¡Verónica Romero! ¡Sí, sí, sí! ¡Joyela, tía! ¡Miroble! ¡Vea Fernández! ¡Víctor Sándorá! ¿Va a venir algo muchísimo mejor? ¡Te hemos pre-selegionado para participar en la primera edición de nuestro talento! ¡Ahh! ¡Gracias!